Hace un año y ocho meses se dio la operación Eclipse en Aucayacu, Tingo María y el Valle del Monzón. Un mega operativo, el primero de esta envergadura, llevado a cabo por equipos especiales de la Irandro, la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Esta semana, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional culminó su trabajo de investigación y acopio de pruebas. El resultado, son 152 personas, las acusadas por los delitos de tráfico ilícito de drogas, afiliación y colaboración con el terrorismo y lavado de activos. ¡Esos frutantes! ¡Vivimos entre la espada y la pared y que el gobierno nos entienda! ¡Queremos justicia al pueblo! ¡Quién es la justicia! ¡Queremos justicia! ¡Gobierno peruano! ¡No somos peruanos peruanos! ¡Nos somos inocentes! Operación Eclipse se dio en noviembre del 2010, cuando agentes antidrogas se filtraron en la zona y luego de dos años de trabajo de inteligencia, descubrieron que dirigentes cocaleros, autoridades locales y empresarios colaboraban de manera voluntaria y otros en contra de su voluntad, con la columna terrorista que en aquel entonces encabezaba alias Artemio en el Alto Guayaga. ¿Cuál ha sido la participación de la DEA en este operativo? La DEA siempre nos ha prestado su apoyo en todo momento, desde un inicio. El Estado peruano es un Estado que no invierte mucho en temas de seguridad, en temas de investigación. La DEA nos apoya también pagando las recompensas, porque muchos informantes, muchos testigos, te venden información. Y eso dinero ha proporcionado la DEA, porque el Estado peruano no tiene presupuesto para eso. De los 152 procesados por el delito de narcoterrorismo, figuran 62 cocaleros, identificados como financistas de Artemio, así como 15 socios directos de este terrorista, hoy preso en la base naval. También están 16 dirigentes cocaleros, 8 senderistas, entre ellos Nicanor Mejía Asencio, alias Isula, brazo derecho de Artemio, agentes municipales y alcaldes electos, como Iburcio Morales del Valle del Monzón. Los traficantes de droga recibían, como contraprestación de los cupos que pagaban, la protección de la columna armada de Artemio, para que los delincuentes comunes o los otros cárteles que operan en la zona no afectaran los cultivos de coca que tienen, la mercancía que ellos han producido, es decir, ya pasta básica de cocaína, en algunos casos los laboratorios de procesamiento de pasta básica. Una de las pruebas importantes que maneja la Fiscalía es el ya famoso video, en el que se aprecia a un grupo de dirigentes cocaleros reunido con Artemio, quien les instruye desde cuál es el nuevo plan de Sendero Luminoso para ingresar a la actividad política, hasta cómo deben actuar en las paralizaciones cocaleras. Tenemos que ver el tema, el tema de la vista cocalero, la huelga de Juventus. Actualmente hay 53 personas presas en los penales de Lima, que piden un careo con Artemio para poder deslindar responsabilidades uno por uno y evitar así que se les juzgue a todos en un mismo saco. Y es que muchos de ellos viven un drama. Estas, por ejemplo, son fotografías del dirigente cocalero Iburcio Morales, esposado a una cama de hospital, enfermo terminal de cirrosis. Al presidente de la República, el señor Ollanta, nosotros los cocaleros le hemos puesto de presidente. Yo no quisiera que él se olvide ahora de nosotros, que nosotros le hemos apoyado tanto. Si usted la defensa legal pide, es un careo con Artemio. Sí, justamente nosotros solicitamos que el camarada Artemio, pues, declare, públicamente declare y que regrese al expediente 375, efectos de enfrentarse con todos los procesados y decir, pues, quién ha colaborado. A nivel judicial, Operación Eclipse está por ingresar a la etapa de juicio oral. Allí se sabrá con más detalles hasta dónde realmente llegan los tentáculos del narcotráfico. Una lacra social que pretende operar bajo el manto de la impunidad en la espesura de la selva peruana.